Helen, ¿qué fue lo que pasó ese viernes en donde vos, en una actividad que solés realizar para esta altura del año y que después terminó replicándose y terminando en lo que sucedió y que pudimos consumir de alguna manera a través de los medios? Mira, en la Escuela del Ciclo Básico de la Universidad Nacional del Sur tenemos algo que se llama Proyecto de Lectura Silenciosa Sostenida, por la cual se conforma una biblioteca del aula hecha por los aportes del propio alumnado y van leyéndolo a lo largo del año. Es un material, les decimos más o menos qué tipo de textos traigan, pero no hacemos un control de eso, nada por el estilo, y leen libremente en determinados momentos de la semana. En primavera, yo hace unos años ya que traigo, en general, bastante material de poesía, porque en general no conforman estas bibliotecas de la clase con material de poesía. Y entonces traigo bastante de libros míos que tengo, y este día, según me entero semanas después, porque en realidad no me informaron en ningún momento de la situación, aparentemente se habría deslizado un libro que tenía contenidos inapropiados, y el libro en cuestión es ese que vos tenés en la mano, que es Fixture, un picadito astral, que es un libro autogestionado, digamos, trabajado por gente, digamos, que es muy conocido en el ámbito de la poesía y de la cultura en Bahía Blanca, fue financiado por el Fondo Municipal de las Artes, y es una antología, es decir, tiene muchos textos. Sí, digo, acá estoy leyendo, escriben personalidades como Mario Ortiz, Valeria Tentón y Luisa Gasti, digo, veo mínimamente 12 autores que participaron. Exactamente, y estamos hablando de un par de autores que de hecho son docentes en las escuelas medias de la universidad y en la universidad misma. La cuestión es que, bueno, había un texto inapropiado, sinceramente, esto se me deslizó de ninguna manera, fue provisto para lectura del alumnado. Esto fue un error involuntario, no diste este texto. Pero por supuesto, esto ya está aclarado, digamos, no hay mayores cuestiones, y además me parece importante mostrar el libro porque, digo, no es que era todo un texto sobre estas cuestiones, es cabrosa. Era un texto dentro de una antología. Sí, dentro de una antología, y bueno, lamentablemente por ahí un material que no, quizás no era inadecuado. Mejor dicho, la cuestión era que en todo caso lo que las docentes muchas veces tenemos en la educación, yo empecé a dar clases en el año 96, o sea que hace 21 años que empecé a dar clases, trabajamos no solo con un programa, que elaboramos de manera conjunta con nuestras colegas, sino que trabajamos también con emergentes, ¿no? Y quizás eso es parte del problema que se ha generado con todo esto. Digo, si se me hubiera informado antes de que estaba esta situación, yo por supuesto hubiera podido trabajar con el emergente de un texto que evidentemente, digamos, tiene un contenido complicado, pero me parece que hay que tener cierta posibilidad de trabajar sobre un vocabulario que también somos conscientes que le llega a, bueno, los chicos y chicas que son preadolescentes o que son adolescentes. Claro, el tipo de contenido también es como que entramos en el campo de la subjetividad. Sí, sí. Si esto existe y está dentro de la biografía, no sé quizás dentro de la currícula. Yo no estoy justificando el texto de ninguna manera, y no es parte de la currícula, no fue la más mínima intención mía dar este texto. Me parece que está clarísimo, digamos, creo que también quedó claro con... ¿Qué fue lo que pasó después para que lleguemos? ¿De un error involuntario en donde con los canales normales trata de subsanarse el error? ¿Qué fue eso? ¿Vos lo hiciste, pediste disculpas y demás? ¿Qué fue lo que pasó después? Mirá, yo seguí, en tanto tomé conocimiento de esta cuestión, yo seguí las vías institucionales que corresponden y las vías administrativas que corresponden y, de hecho, bueno, se enteró toda la ciudad de que yo, por supuesto, que me ponía a disposición de las familias para hacerme cargo de la cuestión como correspondiera y, además, una cosa que yo creo que no se está teniendo en cuenta, también me puse a disposición para pensar en los medios más reparatorios. Si alguien había sentido que esto era lesivo en algún sentido, digamos, o les había sorprendido a mis estudiantes o decían, bueno, ¿y esto por qué está en este contexto? Es decir, yo me ofrecí para ese tipo de trabajo, digamos, y por supuesto que me sigo ofreciendo para ese tipo de trabajo porque, en parte, es mi trabajo. Y, Helen, vos considerás que esto no sucedió, que directamente se volcó a los medios, redes sociales para que esto se hiciera una suerte de show y en el medio quedaron también tus estudiantes, que eso es lo que vos destacás. Sí, sí, a mí me parece gravísima esa situación, me parece lo más complicado, porque, digamos, más allá de una exposición que me pareció, digamos, muy baja, muy miserable, muy inadecuada, yo estoy en un lugar totalmente diferente que mis estudiantes que todavía no saben muy bien qué está pasando, no saben, digo, esta cuestión de qué es lo que pasó, que ni siquiera podemos hablar con la profesora, no sé realmente cómo lo estarán viviendo tampoco, espero que se esté, digamos, se esté trabajando de la manera más profesional posible con esto. ¿Vos estás de licencia en este momento? Sí, 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 porque venía de un refrío tremendo y en este momento estoy como, bueno, no es tan complicado recuperarse. Esto no ayudó demasiado, ¿no?, para recuperarse. Sí, sí, y además hay, bueno, yo creo que hay varias cuestiones que están detrás de esto, porque, digo, quedó bastante claro en la exposición mediática, digo, a ver, en principio, la exposición mediática, a quienes hayan tenido interés en sacar rédito de esto, le salió el tiro por la culata, digamos, terriblemente, porque, más allá de una situación que es bastante desagradable, lo que se puso en evidencia, por ahí en estas cuestiones de los comentarios y después la repercusión y la gente que se acercó a mí, digo, en estos días tengo cientos de mensajes y no puedo parar de, digamos, no puedo terminar de leerlos todos, digo esto de que le salió el tiro por la culata porque lo que se evidencia es cierta concepción de la educación que está detrás de esto, de la educación y de la sociedad, de cómo tenemos que abordar las cosas dentro de una institución. ¿Por qué te digo esto? Te digo porque creo que, primero esto, se entiende un error o una dificultad como una situación ante la cual vamos a atacar a una docente y no tratar de dialogar, no tratar de ver cuáles pueden haber sido las dificultades. ¿Vos pensás que en realidad esto puntualmente contra vos tiene que ver con eso, con tu forma siempre desde tu rol educadora de cómo encarar las cosas con tus alumnos que por lo que conocemos, digamos, tienen muy buena relación con vos? Sí, digo, a ver, mira, justamente, pensaba bastante respecto de esto, lo que quedó evidenciado en todo este ataque mediático, que vaya a saber una de dónde sale, es que no se metieron solamente conmigo, en el sentido, no se metieron con Helen Trupó, se metieron con toda la comunidad educativa de las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur y eso, digamos, creo que quedó evidenciado, porque la gran mayoría de la gente no está de acuerdo con estas modalidades, no está de acuerdo con una especie de, no sé cómo decirlo, casa de brujas sobre determinadas formas de trabajar, no está de acuerdo con esta idea jerárquica de la educación. E incluso yo diría más, digo, más allá de que, si estas familias que por ahí fueron una o dos a hablar en algún medio, la cuestión no es, yo no estoy en contra de las familias para nada, yo estoy en una comunidad plural, yo sostengo principios democráticos, me parece que eso está bastante claro en mis clases, que de hecho, digamos, lo dejaron en claro mis propios estudiantes y exestudiantes y colegas, en varios medios, en varias formas de expresarse, sino que lo que me parece que es preocupante acá es cómo aborda las cuestiones una institución. Gracias. 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 Gracias.